Esa mujer me va a matar Esa mujer me va a matar Esa mujer Esa mujer me va a matar No me atranques la puerta, no me agarres así Que quiero divertirme, ya déjame salir No me dejas respirar, me tiene incomunicado Juana Yo estaré a tu lado, pero déjame tomar Esa mujer me va a matar Mi papá me lo decía y yo nunca le hice caso Esa mujer es un diablo, amárrala por si acaso Y si esto tiene trabajo, yo no sé qué pasará Tú me vas a volver loco, mira me vas a matar Esa mujer me va a matar Esa mujer sí me va a matar Esa mujer sí me va a matar Ya me tiene casi loco, ya me tiene sobocao Esa mujer es una vaina, es una calamidad Esa mujer sí me va a matar Esa mujer sí me va a matar ¿Quién me va a matar? ¿Quién me va a matar? ¿Quién me va a matar? ¿Quién me va a matar, mamá? Esa mujer sí me va a matar Esa mujer sí me va a matar Déjame tomar, déjame bailar Ábreme la puerta Juana, que quiero gozar Esa mujer sí me va a matar Esa mujer sí me va a matar Ay, me va a acabar y me va a matar Esa negra brava me va a eliminar Esa mujer Tú negra Ya me tiene casi loco, ya me tiene trastornado Mi mujer por ese medio me tiene desesperado Ya me tiene casi loco, ya me tiene trastornado Mi mujer por ese medio me tiene desesperado Ya me tiene casi loco, ya me tiene trastornado Mi mujer por ese medio me tiene deseado